Él es Sergio Castro, el hombre que como se ve en estas dramáticas imágenes salió expulsado de esta motocicleta en medio de un accidente de tránsito registrado a la altura del sector conocido como El Palmar y en el que lamentablemente el conductor del velocípedo falleció. Sergio, quien milagrosamente se encuentra fuera de peligro, narra cómo fueron los momentos previos a este hecho ocurrido la madrugada del domingo. Ya se acabó la fiesta, como se dice el dicho, ya íbamos al comercio, ese mismo día él ya estaba un poco enviragado, pero yo no sabía por qué no lo contó, solamente contó la historia de él y normalmente estábamos esperando a otro muchacho que se montara, pero el muchacho no salió. Ese entonces todos los tres compañeros, éramos cuatro, estábamos esperando que saliera el otro muchacho y no salió y yo me le monté al muchacho de la moto. Consciente, en su propia vivienda donde se recupera de heridas leves, atendió al equipo periodístico de Enlace Noticias a quien le confirmó que al joven con quien se movilizaba y murió no lo conocía. En ese accidente yo iba sin casco, yo soy el que dobló el tubo con la pierna, donde me voltea y ahí yo caigo normalmente ya privado, pero hay un momento que yo reacciono. Sergio dice que a la imprudencia de mezclar el alcohol con gasolina se sumó el exceso de velocidad, reconoce que no llevaba puesto el casco y envía un mensaje contundente. En el momento él se alcanzó a los otros muchachos y lo que pasó es que los otros muchachos arrancaron también y entonces lo siguieron adelante, entonces él se le quería pasar. Pero en ese momento él llegó y arrancó a toda velocidad y ahí quedó listo el muchacho. Yo le di gracias a Dios por darme otra oportunidad más, no que si ya se terminó todo mejor vaya para su casa porque lo que uno busca es manejar el cuerpo, así como lo busqué yo y gracias a Dios no me pasó nada, pero al otro muchacho sí le pasó. Este joven está a la espera de dos intervenciones quirúrgicas menores en su cabeza y nariz como consecuencia del accidente que cobró una vida más en las vías del municipio.